hola muy buenas tardes les habla matías el ven su bueno estamos aquí desde la ciudad de san josé de mayo y la plaza principal este bueno los salud hace un frío que ni le digo y bueno un frío y bueno este los saludos y al fondo está la catedral lo que pasa que estoy aquí sentado en la puerta del teatro del teatro porque como me agarra wifi acá entonces estoy acá bueno este nada simplemente saludarlo desearle que estén bien y bueno quería mandar saludos a la gente linda de masterchef uruguay uno de los programas favoritos si no lo miro por canal 10 después lo miro la página del canal y bueno y bueno quiero transmitir un saludo a los participantes ya es participante general y bueno este contarle a lo que están en el facebook los participantes y es participante que matías y el ven su soy yo que soy yo que se queden tranquilos que no hay ningún perfil fantasma ni nada por el estilo aquí en donde recibo soy conocido alguno me quieren otro no pero bueno son todas cosas de la vida y bueno este nada este le mando un saludo a la gente a los participantes y es participante de masterchef también a diego gonzález que es el conductor y que me encantaría en algún momento de la vida si se me da esa brillante oportunidad este conducir no sé si el mate eche actual sino capaz que sale algún materchef para niños o materchef master juniors bueno se verá o si uno bueno vamos a pegar dentro de 20 años cuando 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 gonzález deje la televisión este bueno este todo paciencia todo tiempo al tiempo camina al andar y bueno aparte a diego gonzález que observó la parte de la conducción para para bueno para estar preparado mando un saludo también a los jugados a lucía lucia soria que la tengo la lista de de contacto en el facebook y también le mando un saludo a a sergio puglia y un saludo grande también para el francés laurent y bueno este nada este vamos arriba este este bueno este cada lunes me pongo tenso a ver que hay en la caja en la caja misteriosa este los productos el producto que tienen que poner como principal ingrediente y bueno está de más bueno este un saludo grande para ustedes y bueno este y por último saludar saben a quien a quien va a ser a jorge piñegrúa a verónica piñegrúa a claudia fernández de la gente de bendita tv bueno también que se mira el programa y bueno este vamos arriba chiquilines y bueno dale para adelante y bueno pronto nos vamos a conocer y bueno me pido mostrándome es mostrándome vamos y por la vuelta esto ahí está bueno eso soy yo allá para allí pasa bueno una limpiadora de de bueno del servicio a terciariza de si hay bueno no me sale la palabra voy a salir bendita de ese risado de la intendencia ahora sí porque hoy es feriado y aunque sea feriado aunque sea feriado hay que mantener limpia la ciudad bueno un abrazo grande a todos y bueno ahí pasó gente caminando y bueno vamos arriba con todo un abrazo grande un beso y estamos en comunicación chau chau